Te va, te va, te va a gustar Esta jarana te hará bailar Te va, te va, te va a gustar Esta jarana te hará bailar Pon la engreída de tu corazón ¡Arriba Pampachiri! ¡Ata guay las apurimas! ¡Esto se pone bueno! ¡Vamos! ¡Engreídos del escenario! Como las flores del jardín eres tú Como las flores del campo eres tú Si no te cuido, no te amo Amorcito Día a día te marchitas, mi vida Día a día te marchitas, amorcito Como las flores del jardín eres tú Como las flores del campo eres tú Si no te cuido, no te amo Amorcito Día a día te marchitas, mi vida Día a día te marchitas, amorcito Día a día te marchitas, mi vida Como las flores del jardín, como las flores del campo Aquí eres tú Si no te cuido, si no te amo Te vas marchitas, amorcito Día a día te marchitas, amorcito Día a día te marchitas, amorcito Día a día te marchitas, amorcito ¡Esa! ¡Ama! ¡Rijo! ¡Ciela carana! ¡Hasta las cuatro de la mañana! Si tú me quieres, si tú me amas, mi vida Ámame, cuéntame, tranquilo, no me dejes Si no me cuidas, tú me amas, mi vida Día a día se termina nuestro amor Día a día se acaba nuestro amor Por eso quiere, ámame Si tú me quieres, si tú me amas, mi vida Ámame, cuéntame, tranquilo, no me dejes Si no me cuidas, tú me amas, mi vida Día a día se termina nuestro amor Día a día se acaba nuestro amor Y nos vamos a turco Con Julián Caguana y esposas Ahora es cuando Cinco, uno Báilalo más, báilalo más Eso Toma Rico Ritmo y sabor para ti, mi amor Ritmo y sabor para ti, mi amor Si tú me quieres, si tú me amas Si tú me amas, si tú me amas Dame la mano, dame la otra Para marchar más lejos, lejos Dame la mano, dame la otra Para marchar más lejos, lejos ¡Qué lindo toca su arpa! ¡Jesús Buitrún! ¡Chiri de Pampa, Chiri! ¿Y en ese violín? ¿Cómo se reduce? ¡Juracha de Imanes! ¡Así! Antes que este tiempo y bajé a mi vida Antes que este tiempo y bajé a mi vida Pensando, pensando que tú me querías Pensando, pensando que tú me amabas Antes que este tiempo y bajé a mi vida Pensando, pensando que tú me querías Pensando, pensando que tú me querías Pensando, pensando que tú me amabas ¡Ay, dulce, dulce corazón de Pampa, Chiri! Así bailamos, así gozamos cuando tú cantas ¡Efraín y Andal y García! ¡Tus adorados hijos! ¡Pelé y René! ¡La gente en Cinta de Unipa! ¡Mueve la cintura, cintura, cintura! ¡Mueve la cadera, cadera, cadera! ¡Cállate y él como espada! ¡Oscar Taype! ¡Carlos Ordaya! ¡Micky Pellejo! ¡Juntos somos los engreídos del escenario! ¡Gracias, Dios mío! ¡Seguimos conquistando más corazones! ¡El Perú entero baila con tus canciones!